Como dicen, la historia la escriben los vencedores. En el caso de la derrota de la Alemania nací en la... ...segunda guerra mundial no es la excepción, la mayoría de la literatura y publicidad que existe muestra a Hitler y... ...a los nazis como un régimen de maldad y terror. Y yo querido lector, no estoy aquí para justificar sus... ...acciones ni negar o ablandar el impacto del holocausto, aprisionamiento y ejecuciones que sufrieron millones de personas. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de la Alemania nazi, mismo que aún mantiene la Alemania moderna es algo que vale la pena remarcar. Ya, que para bien o para mal cambió al mundo por completo, foto, muy historia, lee también, opinión. La energía en nuestras venas en las... ...guerras, dada la urgencia y prioridad que se le da a las actividades bélicas es natural que se le dé... ...prioridad al desarrollo científico, así como a la investigación y desarrollo, y... ...cómo de defenderse. No es de sorprenderse que Israel sea uno de los países más innovadores y con el mayor... ...porcentaje de Producto Interno Bruto, PIB, que se le dedica a la I... ...que en México se le dedica sólo 0,50% del PIB, regresando a la Segunda Guerra Mundial, fue en este periodo en... ...que el intelecto alemán desarrollaría tecnología adelantada a su época que el mundo adoptaría para hoy definir el mundo moderno. Foto, Palacio Negro, misiles balísticos... ...la tecnología de misiles y el perfeccionamiento de la ciencia de cohetes se desarrolló en los... ...y en Alemania buscando una manera para bombardear a Gran Bretaña sin necesidad de arriesgar a su fuerza aérea. Liderados por Berger von Braun, ingeniero aeroespacial alemán, los alemanes desarrollarían los cohetes V-1 y V-2 en un pueblo al... ...norte de Alemania llamado Penemunde, lugar donde a la fecha se pueden ver estos cohetes en el Museo de Historia. Técnica. El cohete V-1 era más una bomba voladora que un cohete. Aún así, era capaz de transportar 850 kilogramos... ...de explosivos con un rango de 250 kilómetros. Lo interesante del V-1 es que no sólo debía despegar y mantener su... ...dirección hacia Londres, pero también saber exactamente en qué momento había alcanzado su objetivo para detener sus motores... ...y dejar caer la bomba. Lejos de usar un GPS, el V-1 tenía un piloto automático que lo guiaría hasta la ciudad... ...que se quisiera bombardear. Esto lo lograba con un giro compás, un compás no magnético que basa su funcionamiento en un... ...disco rotativo, así como la rotación de la Tierra para determinar su ubicación geográfica automáticamente y así lograr no desviarse. Para saber en qué momento se había llegado al objetivo, un odómetro corría en reversa, contando los kilómetros faltantes. Una vez que este contador llegaba a cero el V-1 se desplomaba en caída vertical, foto, Wikipedia. Al iniciar la guerra... El V-1 tenía un rango de exactitud de 31 kilómetros, pero para el final de la guerra se había mejorado. A menos de 12 kilómetros comparable con el V-2, el V-2 fue probablemente el cohete más mortal que los alemanes desarrollaron. Durante la guerra, el primer misil balístico guiado del mundo, era una mejora sustancial al V-1 dado que este solo... ...podía volar a baja altura siendo presa fácil de baterías antiaéreas enemigas. Lee también, opinión, entendiendo la naturaleza del biodiesel este. El cohete fue el primer objeto hecho por el hombre en cruzar en 1944 la línea Kármán, una frontera arbitraria que... ...separa la atmósfera terrestre con el espacio. Con un costo de producción 20 veces mayor que el V-1, el V-2... ...se elevaba 320 kilómetros para caer sin avisos sobre una ciudad enemiga detonando una tonelada de explosivos. No había manera de protegerse ante el bombardeo más que huir bajo tierra con mucho tiempo de anticipación. Una vez que se escuchaba el silbido del V-2 era demasiado tarde. Los científicos más prominentes alemanes como Berger von Braun no tardaron en ser... ...repatriados a Estados Unidos en donde serían instrumentales en el desarrollo de la NASA tanto en misiones espaciales como en... ...nuevos y más poderosos misiles balísticos que dominarían el escenario en la Guerra Fría. Foto, Wikipedia, síntesis química Fischer-Tropézlo. Nazis no hubieran podido mantener el esfuerzo de guerra que implicó movilizar miles de tanques y vehículos por toda Europa. Desde Francia hasta Leningrado si no hubiera sido por su capacidad de generar combustibles sintéticos. En comparación con los rusos. Los alemanes no tienen fuentes considerables de petróleo para obtener el diésel necesario para sus vehículos. Dado que tenían fuentes considerables de carbón mineral desarrollaron un método para convertir este combustible sólido en diésel y gasolinas. La síntesis Fischer-Tropézlo consistía en obtener moléculas de monóxido de carbono paréntesis que abre C o paréntesis que cierra e hidrógeno H2 al someter el carbón mineral a una combustión incompleta. Para posteriormente construir o armar cadenas de hidrocarburos con una longitud predeterminada para obtener los combustibles deseados, dígase diésel y gasolina. Lee también, opinión, las ineficiencias energéticas están destruyendo nuestro planeta. Esta tecnología se redescubrió y perfeccionó en la Sudáfrica de los años y hoy se usa en Catar, país árabe que comparte el segundo depósito de gas más. Grande del mundo con Irán, para producir combustibles líquidos más valiosos a partir del gas natural el cual es abundante y mucho más barato. Foto, a inercia, torpedo acústico o teledirigido en la Batalla del Atlántico de 1942 los alemanes tenían en jaque a los aliados, efectivamente bloqueando a Inglaterra de urgentes provisiones de guerra de Estados Unidos. Gran parte del éxito obtenido por parte de los nazis fue gracias a los letales y silenciosos submarinos U-Boss los cuales con torpedos podían hundir a cualquier barco, aunque los torpedos acústicos fueron desarrollados de manera independiente tanto por los alemanes como por los aliados. En la guerra, los alemanes fueron los primeros en utilizarlos en masa. Un torpedo es un arma con propulsión propia, típicamente usada en combate submarino la cual tiene una carga explosiva que detona al contacto o al alcanzar cierta proximidad. Con el objetivo, fueron diseñados para destruir acorazados o embarcaciones pesadas sin necesidad de usar armas de gran calibre. Los torpedos comunes avanzaban en línea recta buscando al objetivo por lo que debían de ser apuntados con precisión ya sea a un objeto estacionario adelantándose a donde se movería el enemigo. En contraste, un torpedo acústico o teledirigido tiene sensores acústicos que pueden detectar el ruido de la embarcación enemiga, ya sea un barco o un submarino. Al percibir el ruido más fuerte a la derecha que a la izquierda, por ejemplo, el sistema de navegación gira hacia la derecha hasta que el ruido se perciba con la misma magnitud de ambos lados del torpedo y éste se mantiene avanzando en línea recta hasta alcanzar el objetivo. La misma lógica es la que utilizaría un ciego para encontrar y localizar a alguien que le habla. Foto, Wikipedia, algo tan sencillo, pero tal letal como el torpedo acústico permitía a los submarinos alemanes disparar rápidamente sin necesidad de buena puntería ya que el torpedo, ahora un misil guiado, se encargaría del resto. Algo así como una concha roja en el Mario Kart, terrible para el enemigo. Los torpedos teledirigidos modernos son capaces de diferencias entre el ruido natural proveniente del objetivo, así como de sonidos intencionalmente generados para distraer la atención y desviar al torpedo a un señuelo. Además de seguir el sonido del barco o submarino a hundir cuentan con un sonar activo el cual le ayuda a detectar con mayor certeza al enemigo en caso de que éste comience maniobras evasivas, Jagermeister el famoso Jager, bebida hecha usando 56 hierbas y especias con un contenido de 35% de alcohol nació en Wolfenbuttel, Alemania en 1934. Jagermeister, que significa literalmente maestro de caza o maestro de cacería sería también conocido como Gorin es nasdado, que a Hermann Gorin, general alemán segundo al mando después de Hitler, se le diera el título de reich Jagermeister o maestro de caza del reich. Contrario a rumores en internet, el Jagermeister no contiene sangre de venado ni de alfé. La Fanta durante la guerra y debido a un embargo comercial, se acabó la importación del jarabe necesario para fabricar y embotellar. La Coca-Cola en Alemania. Debido a esto, el jefe de la Coca-Cola en Alemania Coca-Cola GmbH, Max Keith, decidió crear un nuevo producto para el mercado alemán con los ingredientes que tenía a la mano. Suero de leche, pulpa y bagazo de manzana. El nombre de la bebida viene de una sesión de trabajo en la que Keith le pedía a su equipo de creativos que usarán su imaginación, Fantasie en alemán, de donde uno de sus vendedores respondió Fanta. Después, 1955 se lanzó nuevamente mercadeándose fuertemente en Europa, Asia, África y Sudamérica. Hoy en día la marca Fanta tiene más de 90 sabores en todo el mundo. Podría interesarte, opinión, a dónde se fueron todos los petrodólares de Pemex.